Música Aquí trataremos las últimas partes de un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo es decir requisitos relacionados a implementación, verificación y actuación El título del tema entonces es Operación, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional En la etapa de operación o implementación o algunos también conocen como hacer del sistema de gestión se compromete principalmente en la parte de control operacional la capacitación, las inspecciones los procedimientos, control operacional y plan de contingencias Y luego en la etapa de evaluación tenemos investigación de accidentes auditorías y ya en la mejora continua tenemos la etapa de revisión por la dirección Es por ello que los participantes de este curso deben analizar los diversos criterios de control operacional para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales En un sistema de gestión de seguridad salud ocupacional al momento de desarrollar el programa de capacitaciones Inspecciones, control operacional y plan de contingencias Todas estas actividades deben ser evaluadas y a ellos se le conoce como resultados logrados Entonces, el Decreto Supremo 005-2012-TR que es el reglamento de la Ley 29.783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional nos indica en su artículo 85 que debemos seleccionar los indicadores En este caso, los indicadores más importantes manejamos con indicadores de frecuencia principalmente reactivos índice de severidad índice de accidentabilidad y tasa de incidencia Todo especialista en seguridad y salud ocupacional debe manejar los métodos de control operacional siendo estos métodos eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y el manejo de los diversos equipos de protección personal Asimismo, debe manejar todos los criterios de aplicación en las diversas operaciones o procesos de control operacional Por ejemplo, podría ser programa de orden y limpieza Programa MAPEL para materiales peligrosos Trabajos de alto riesgo Homologaciones para los contratistas Control de calidad en las compras Señaléticas Mapa de riesgos El uso adecuado de máquinas El uso adecuado de máquinas, equipos y herramientas Todos nos hacemos la pregunta ¿Qué pasa si falla nuestro control operacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos haciendo una excavación todo correctamente con nuestro PETS, ATS, PETAR y el uso adecuado de los equipos de protección personal? Entonces, falla el control operacional Tenemos que establecer, entonces, como una respuesta un plan de contingencia o preparación y respuesta a emergencias En este caso, estableceremos, por ejemplo, primeros auxilios rescates, acciones para los derrumbes, incendios en caso de sismos o explosiones Para ello, conformaremos comités de seguridad, salud, trabajo Estableceremos programa de simulacros y los diversos recursos que necesita un plan de contingencias Por ejemplo, la lista de los números de emergencia como Serenazgo, Bomberos, Samo y otras instituciones que involucra este plan de contingencias En esta etapa del sistema de gestión de seguridad, salud, ocupacional etapa de verificación o también, algunos lo conocen como evaluación de desempeño tenemos la investigación de accidentes Toda organización, si ocurre un incidente, accidente o enfermedad ocupacional debe realizar una investigación Esta investigación, según la ley 29.883 se debe realizar con el modelo de causalidad de Franvir que indica que todo incidente es producto de las causas inmediatas causas básicas y falta de control o fallas del sistema Entonces, esta investigación tiene la finalidad de encontrar la causa raíz del incidente Por ello, se tiene que conformar un equipo de investigación de accidentes se tiene que buscar las evidencias, las declaraciones de los testigos buscar las causas y finalmente, esta causa debe ser lección para toda la organización y que no vuelva a ocurrir el accidente Hoy en día, aparte de esta causalidad del método de causalidad de Franvir se proponen otras herramientas como lo establece la ISO 31010 por ejemplo, los sistemas BOTAI y el sistema ICAM métodos para establecer la causa raíz en una investigación de accidentes Otro requisito importante dentro de la evaluación de desempeño o verificación del sistema de gestión son las estadísticas o indicadores de gestión en seguridad Como hemos indicado anteriormente generalmente, estos indicadores son reactivos las que vamos a reportar a la entidad correspondiente En este caso tenemos índice de frecuencia índice de severidad índice de accidentabilidad tasa de incidencia Estos indicadores nos muestran el desempeño del sistema de gestión que está directamente relacionado al total de accidentes al número de días perdidos o cargados y al número de enfermos debido a la presencia de un agente ocupacional o factor de riesgos Todo profesional o especialista que maneje el sistema de gestión de seguridad a la salud ocupacional debe tener la capacidad de elaborar un plan de contingencia que es una respuesta inmediata a la falla de un control operacional y este modelo lo podemos encontrar en esta resolución ministerial 050-2013-TR en donde se establece la identificación de las emergencias establecer las brigadas establecer los recursos establecer los diversos simulacros que necesita para desarrollar justamente el plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias Todos entendemos que en la implementación de un sistema de gestión de seguridad salud ocupacional generamos una diversidad de documentos y registros Entonces, todo especialista debe tener este control documentario de documentos y registros En este caso, aplicará de manera práctica el formato para registrar las estadísticas en seguridad salud ocupacional Estadísticas relacionadas a índice de frecuencia índice de gravedad e índice de accidentabilidad Estos registros lo podemos encontrar en resolución ministerial 050-2013-TR Bueno, vamos a culminar entonces con la implementación del sistema de gestión de seguridad salud ocupacional Como habrán visto ustedes tiene cuatro etapas La etapa de planificación donde hemos visto alcance, línea base, política, objetivos Comité de seguridad salud ocupacional y IPER-C En la parte de implementación o hacer hemos visto el reglamento interno de seguridad salud ocupacional hemos visto las capacitaciones los procedimientos, inspecciones, control operacional plan de contingencias y culminando ya con la tercera parte verificación hemos visto investigación de accidentes auditorías, estadísticas y control documentario de seguimiento del sistema Ahora, como parte de la mejora continua en la etapa de acción o actuar dentro del ciclo PHBA la alta dirección tiene que realizar la revisión de todo el requisito del sistema de gestión por lo menos una vez al año A este requisito se conoce como revisión por la dirección o revisión por la alta dirección donde tiene entradas y salidas entradas con los informes que va a realizar el área de seguridad o el área SOMA o el área EHS o el área SIC como usted lo conozca en su organización y las salidas serán las mejoras continuas o prácticamente los acuerdos para mejorar el desempeño del sistema de gestión de seguridad salud ocupacional de esa manera entonces se culmina con la implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional salud ocupacional salud ocupacional salud ocupacional